Hola, hoy les voy a enseñar a hacer este conejo de papel, así sería nuestro modelo finalizado y para hacerlo vamos a necesitar de una hoja cuadrada que la tenemos y lo primero sería marcar una línea vertical justo en el centro bien, desdoblamos y ahora llevamos de estos dos lados hacia la línea que acabamos de hacer bien, desdoblamos y ahora vamos a hacer una línea horizontal lo abrimos y desdoblamos dos líneas hacia el centro bien, nos va a quedar de esta manera con estas líneas de acá y lo que vamos a hacer ahora es llevar de estos dos esquinas hacia el punto de acá justo así, desdoblamos y ahora vamos a ahuecarlo, así, hasta ese punto nada más y presionamos por arriba hasta que nos quede de esta manera bien, y marcamos ya hacemos lo mismo por la parte de abajo, ahuecamos y luego presionamos y nos va a quedar así ahora estos dos cuadrados de acá lo doblamos hacia atrás justo así, muy bien a continuación doblamos de izquierda a derecha estas dos puntas justo así marcamos acá, acá y acá nos va a quedar así doblamos la parte de arriba hacia atrás justo así nos debería de estar quedando bien, a continuación lo que vamos a hacer es abrirlo o sea, doblar por esta línea pero lo tenemos de esta forma ya y justo en el centro ahuecamos y llevamos así de derecha a izquierda de esta manera, ¿no? y esto lo ahuecamos nos va a quedar de esta manera esto lo presionamos justo así y esta parte sería la cabeza del conejo, ¿ya? bien, luego de tener esto lo que hacemos es doblar o llevar abrirlo así un poquito lo abrimos bien, así y vamos de este lado hacia la línea de acá bien, y lo regresamos justo así hacemos lo mismo en la parte de acá bien así lo abrimos un poquito de este lado hacia la línea del centro justo así y lo volvemos a cerrar bien luego de tener esto lo que hacemos es doblar hacia atrás más o menos entre estos dos puntos bien un centímetro de estas dos esquinas más o menos ahí un centímetro acá y otro centímetro acá y a partir de eso doblamos hacia atrás se fijan que esté en la misma línea bien para que quede derecho y marcamos nos va a quedar así a continuación lo que hacemos es doblar de esta manera de este punto hacia el punto de acá justo así bien marcado desdoblamos abrimos por acá abajo y esto lo metemos o sea invertimos en doblez y nos estaría quedando así bien de esta manera y va quedando nuestro conejo luego de tener esto lo que vamos a hacer es de este punto más o menos dejar un centímetro a centímetro y medio y a partir de eso doblar justo así uno hacia este lado de acá donde lo vemos y el otro doblarlo hacia atrás para eso lo giramos y marcamos hay que marcarlo bien regresamos y ahí estaría la forma de nuestro conejo ¿no? ahora ya para terminar le vamos a dibujar los ojos y la nariz bien y ahí estaría nuestro conejo bueno gracias por ver este video no olviden en suscribirse y dejarle su like no olviden